Enfermedad de las mejores opciones de tratamiento de Peyronie La enfermedad de Peyronie es un problema pene causada por tejido cicatrizal, llamada placa, que se forma en el interior del pene. Puede hacer que el pene se doble hacia arriba o hacia un lado. La mayoría de los hombres con enfermedad de Peyronie puede tener relaciones sexuales. Sin embargo, para algunos, es difícil o doloroso. Existen tratamientos, pero no siempre es necesario porque la condición puede desaparecer por sí solo. La enfermedad de Peyronie o enfermedad de Peyronie también conocido como induración plástica del pene, hip, o una inflamación crónica de la túnica albuginia, cita, es un trastorno del tejido conectivo que involucra el crecimiento de las placas fibrosas. En el tejido blando del pene que afecta a un estimado de 5% de los hombres. En concreto, se forma tejido cicatricial en la túnica albuginia, la gruesa envoltura de tejido que rodea los cuerpos cavernosos que causa dolor, curvatura anormal, disfunción eréctil, sangrado, pérdida de la circunferencia y la manteca. Una variedad de tratamientos se han utilizado, pero ninguno ha sido especialmente eficaz. Un cierto grado de curvatura del pene se considera normal, ya que muchos hombres nacen con esta condición benigna, comúnmente conocida como la curvatura congénita. La enfermedad puede causar dolor, endurecidos, lesiones grandes, similares a un cordón, tejido cicatrizal conocido como placas, o curvatura anormal del pene cuando está erecto debido a la inflamación crónica de la túnica albuginia, cita. Aunque la concepción popular de la enfermedad de Peyronie es que siempre implica la curvatura del pene, el tejido cicatricial a veces causa chuletas o hendiduras en lugar de curvatura. La afección también puede hacer que las relaciones sexuales dolorosas y o difícil, aunque no está claro si algunos hombres reportan una relación sexual satisfactoria o insatisfactoria, a pesar de la enfermedad. Aunque puede afectar a hombres de cualquier raza y edad. El trastorno se limita al pene, aunque un número considerable de hombres con trastornos del tejido de Peyronie exhiben con concurrentes conectivos en la mano, y en menor grado, en los pies. Alrededor del 30% de los hombres con la enfermedad de Peyronie desarrollan fibrosis en otros tejidos elásticas del cuerpo, como en la mano o el pie, incluyendo la contractura de la mano de Dupuitren. Un aumento de la incidencia en los hombres genéticamente relacionada sugiere un componente genético. La causa subyacente de la enfermedad de Peyronie no se entiende bien, pero se cree que es causada por un trauma o lesión en el pene por lo general a través de las relaciones sexuales o la actividad física aunque muchos pacientes a menudo no son conscientes de cualquier evento traumático o lesión. Algunos fármacos bloqueadores betalista de la enfermedad de Peyronie como un posible efecto secundario. Sin tratamiento, aproximadamente el 12-13% de los pacientes a mejorar espontáneamente con el tiempo, el 40-50% va a empeorar y el resto será relativamente estable. Esto se basa en un estudio de 97 hombres y por lo tanto en la impresión subjetiva de los pacientes. Ningún objetivo historia natural a largo plazo a través de la evaluación continua de los pacientes se ha registrado hasta la fecha. Los medicamentos y suplementos. Muchos de los tratamientos orales se han estudiado, pero los resultados hasta ahora han sido mixtos. Algunos consideran que el uso de los tratamientos no quirúrgicos para ser polémico. Histoliticum colagenasa de Clostridium, comercializado como Siaflex por, Auxilium, un fármaco aprobado inicialmente por la FDA para el tratamiento de la contractura de Dupuitren, ahora es un medicamento aprobado por la droga inyectable para el tratamiento de la enfermedad de Peyronie. La droga se ha informado que funcionan por romper el exceso de colágeno en el pene que causa la enfermedad de Peyronie. Suplementación con vitamina E se ha estudiado durante décadas, y algo de éxito se ha informado en los ensayos más antiguos, pero esos éxitos no se han repetido de forma fiable en estudios más recientes, más grandes. Una combinación de vitamina E y colchicina ha mostrado alguna promesa en el retraso de la progresión de la enfermedad. Algunos nuevos agentes destinados a los mecanismos básicos de la inflamación se han estudiado en ensayos clínicos más amplios. Estos incluyen el potasio para aminobenzoato, potaba, pentoxifilina, actuando a través de la inhibición TGFSZ1, y la coenzima Q10. La eficacia del interferón alfa-2b en las primeras etapas de la enfermedad se ha informado en las publicaciones recientes, pero se encontró a ser menos eficaz en los casos donde se había producido la calcificación de la placa en común con muchos tratamientos. Las formulaciones de superóxido dismutasa también se reportan para ser eficaz en la enfermedad de Peyronie. Las inyecciones a las placas, tejido cicatricial formado por la inflamación, con verapamilo pueden ser eficaces en algunos pacientes, pero un ensayo placebo controlado recientes no han demostrado una mejora significativa. El uso de la iontoforesis con verapamilo y dexametasona, aplicado a las zonas afectadas, se ha estudiado. Cirugía Un urólogo americano de la Universidad de Michigan, se considera un último recurso y sólo debe ser realizado por cirujanos urológicos altamente cualificados con conocimientos en técnicas quirúrgicas correctivas especializados. Una prótesis de pene puede ser apropiada en casos avanzados. La fisioterapia y dispositivos Técnicas de estiramiento manual de autoadministrada, así como una serie de dispositivos de tracción que ejercen las fuerzas longitudinales suaves sobre la placa, están actualmente en estudio en ensayos clínicos. Los médicos están empezando a verse en formas menos intrusivas de la terapia como una alternativa a la cirugía debido a que muchos pacientes no estaban contentos con los resultados de la intervención, debido principalmente al acortamiento del pene que ocurre después de la cirugía. Aunque no hay cura para la enfermedad de Peyronie o trastornos fibróticos que se localizan en diferentes áreas del cuerpo, varios estudios clínicos, como el mencionado anteriormente punto de extensores de pene como un posible tratamiento para corregir la curvatura, o por lo menos para impedir la curvatura en peore. Según el doctor Gontero, el investigador principal del estudio antes mencionado que fue publicado en la revista Journal of Sexual Medicine en 2009, los resultados generales de tratamiento se puntuaron subjetivamente como aceptable a pesar de las mejoras de curvatura, que variaba de ningún cambio a mejoría leve. Apóstrofe. El estudio concluyó que los dispositivos extensores de pene proporcionan sólo mejoras mínimas en la curvatura del pene, pero los pacientes estaban en general satisfechos probable del aumento de la longitud del pene. Varios otros estudios existir que exhiben menor mejoras en la curvatura, longitud y espesor, pero no hay casos de reversión completa de la curvatura de la Peyronie moderada. Asesoramiento. Enfermedad de Peyronie puede ser una enfermedad devastadora física y psicológicamente. Aunque la mayoría de los hombres seguirán siendo capaces de tener relaciones sexuales, que son propensos a experimentar algún grado de deformidad y disfunción eréctil en la estela del proceso de la enfermedad. No es raro que los hombres que sufren de la enfermedad de Peyronie para exhibir la depresión o la retirada de sus parejas sexuales. Por lo general se considera una malformación congénita de causa desconocida. Dado que en una etapa temprana del desarrollo fetal el pene se curva hacia abajo, se ha propuesto que los resultados de encordamiento de una detención del desarrollo del pene en esa etapa. La curvatura de una chorde puede implicar Teterín de la piel con uretra y corpora de tamaño normal Curvatura inducida por la fibrosis y contractura del tejido facial, fascia de bucodartos, que rodea la uretra Desproporcionadamente grande corpora en relación con la longitud de la uretra sin otra anormalidad demostrable de cualquiera, o Una uretra corta, fibrótico que ata el pene hacia abajo, el tipo menos común. Grados severos de encordamiento se asocian generalmente con hipospadias, pero grados leves de curvatura pueden ocurrir en muchos hombres por lo demás normales. Cuando el pene curvo es pequeño y acompañado de hipospadias, la deficiencia de andrógenos prenatales efecto puede inferirse.